Música Realizarás montajes de automatismos eléctricos Automatismos neumáticos e hidráulicos Y programarás PLCs para el control de sistemas automáticos Música Realizarás las prácticas en las empresas más importantes del sector Donde finalizarás tus estudios en un entorno productivo real Música Con nosotros te convertirás en un profesional cualificado En el mundo de la automatización y la robótica industrial Música Aprenderás a comunicar PLCs, conservacionamientos Para el control de velocidad y posición de ejes como este Así como también a programar y mantener sistemas robóticos industriales Música Todas y todos podemos encontrar una salida profesional Música 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 Gracias por ver el video.